¡Ahí estamos! ¡Mi ruido brutal aquí! ¡Vamos! ¡Por fin, joder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios! Me acuerdo de… ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Lo vamos a poner ahí en medio, Ibai? Eh… Madre mía… Caster Room. Vamos a ver. Hoy, a las 9 de la mañana, estábamos en el vuelo de Barcelona-Múnich. He mirado el reloj y digo… Quedan ocho putas horas para el partido. Y he pedido… Por favor, tío, ojalá teletransportarme a las 5 de la tarde. Ya por fin son las 5 de la tarde. ¡Empezamos la primera partida! ¡Empieza el draft! ¡Vamos! ¡No puedo estar! Estoy muy tenso, tío. Tengo que levantarlo. ¡Kalista baneada! ¡Kalista! Escucha a los caster sabéis que está teniendo fondos. ¡Esto es una locura, eh! ¡Esto es una jodida locura ahora mismo lo que estamos haciendo aquí dentro! Vamos a ver qué vamos a banear. Tenemos el primer pick, como ya sabéis. Parche, 14.2. Twist of Fate fuera. Han manado ayuda también a Iber. Meliber, que es constante contra nosotros, eh. Senna abierta. Senna abierta. Varus abierto. Bran también. Xinzao, Bi… Xinzao, Bi… El rol de la jungla será muy importante. Fuera Varus. Forzamos aquí el Van Asena o lo pillamos, yo creo. Triple AD carry baneado. Contra… Contra Noa. Kalista, Ashe, Varus fuera, eh. Vale. Más doble, ¿no? Porque Ashe sí juega más de support que la de carry, ¿no? Es la pantalla, ¿cuál me falta para ponértela aquí también? Pero sí. Mira, a ver. Mierda. Y Mao, que hay quien se queda fuera. Así que está abierto Xinzao, Bi… ¿Cuál es la pantalla tuya? ¿Quién será? Zeri… Va a ser Senna, ¿no? Senna del tirón. A no ser que ellos tengan respuesta, pero vamos a ver qué es lo que pasa. No, no, no. Es Senna, Senna para nosotros. Igual tienen algo preparado de ellos, eh. Yo creo que nos van a quitar el Nautilus. Lo utilizamos mucho, tío. Nos va muy bien Nautilus. Creo que ellos pueden hacer a Nautilus Brand o Nautilus Bi. Esto lo sabemos, que iban a jugar esto. Ahí está Nautilus. Ahí está. Pero ahora tenemos respuesta preparada ya contra esto, 100%. Hostia, no sé qué pantalla habría mucho. Creo que esta, la tercera. Ahora me imagino que nosotros pillaremos la Bi o el Xinzao. Y no sé si puede que pillemos ya un Azir o algo así en medio, que queramos estar con fuera. Recordad que esta talilla también abierta, que la jugamos el otro día. Karma, Torcha también. Se puede flexear, se puede flexear. Puede ser mid, top, support, aunque con Senna no debería, pero bueno. Karma que nos la dejan abierta, es verdad. No me acordaba. Y además que contra Brand me gusta muchísimo el pick en general. Y recordemos que es triple flex, aunque con Senna no creo que tenga que ir al rol de support, eh. No, no debería. Xinzao. Sky, te voy a poner por aquí el chat, ¿vale? Vale, perfecto. Gente, estamos intentando colocarnos, ¿vale? Un momento, porque ahora mismo vemos la pantalla proyectándolo, se escucha a los caster de fondo. Vale. Karma, Senna en bot. No, ¿no? No debería. No es lo más último, yo creo. Yo creo que lo más estándar como tal es llevarla a medio. Casante, ¿eh? Qué verdad que estaba open. Casante. Nos van a banear Nargüen, imagino. Nargüen ya está baneada. Sacrifican muchísimo el ronda de carry, ¿eh? O sea, tiene tres baneos en este caso. Noa en la primera rotación. Cuatro o cinco también no va a poder jugarlo. Espera, que se puede jugar en top y la talilla está open. No sé si la van a banear. Echemos un vistazo. Ya. Hay una cosa que me está sorprendiendo. En top, Karma contra Casante es buen matchup, ¿eh? Está bien. Sí, bueno. El Casante sale bien de ahí. Hay una cosa que me está sorprendiendo, Reven. Hay una cosa que me está sorprendiendo. Zac. Y es la siguiente. Van a dejar a Nargüen abierto contra Casante. Prefieren que juguemos Nargüen antes que Zac. ¿Qué podríamos jugar contra Casante, Sky? ¿Jone? Mmm… ¿Podríamos jugar Nargüen? Sí. ¿Podríamos jugar Jace? ¿Qué te gustaría contra Casante? Pues… Es muy buena pregunta. Sí, es para Noa. Tenemos Blitzcrank, eh. Yo he pillado un Blitzcrank. No, pero aún está muy bien contra Autilus, eh. Aunque no sé si contra la compo en general… Bueno, puedes hacerte una composición de front to back y a ver dónde vas a Karma. Porque la Karma la puedes llevar tanto top como medio. No sé cómo es el matchup contra Casante. No sé si es lo que buscas. No está mal, eh. Se puede itemizar bastante bien Casante en dos ítems. Por el boker… Que está bastante roto, el objeto de resistencia mágica. Y ahora nos falta ver dónde va la Karma. ¿What? No, 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 no. Yo la llevaría medio, pero… Va a ser Karma top, eh. No, vamos a llevar… No, no, yo creo que es… Karma top contra Casante. Contra Casante no quieres jugar un Akali. Espera, espera, espera. Ya, 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 pero… Puede serlo. No, 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 está claro. Los tanques son muy buenos contra asesinos como Akali, Zed… Oriana. Akali contra… Contra Casante creo que no sería muy buena opción. Y Akali contra Oriana, Reven… Espérate, que la tiene Mirwin, eh. Yo creo que va a ir, es que lo he dicho, eh. Akali contra Casante no te gusta, Reven. Yo creo que Karma tiene mejor matchup. O sea, más que mejor matchup… Bueno, a ver. También es verdad que Karma va mejor contra Oriana. Yo creo. Bueno, señores, hay un ruido aquí tremendo. Hay un ruido aquí tremendo ahora mismo de la gente que está reventando el escenario de Berlín. Lo están reventando. Casi ni se nos escucha, porque hay un ambientazo. Vamos a tener que subirnos, eh. Nos ponemos al máximo todo. Nos vamos a poner al máximo. Señores, disculpadnos, ¿vale? Nos vamos a poner al máximo, señores, porque si no… Sí, si no… Ahora mismo no se nos escucha. Hay muchísimo ruido. Hay un ruido brutal. La gente está completamente loca. Va a empezar el primer partido, señores. Más Lions Coy contra Fanatic. Quiero un aplauso en el chat, por Dios. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Somos más de 100 000 personas y ni hemos empezado. ¡Vamos! Hay un hype. ¡Qué locura aquí, Reven! ¡Casi lo que escucho! Va a empezar la primera, Skyl. ¿Qué te parece, Primera Edad? Porque te he visto, jodido, te he visto. Que no te ha gustado algo, ¿no? No, a ver, eh… Es la primera vez que veo el matchup de Akali contra Cassandre. Ya, hay dudas, ¿no? Yo tengo la duda, pero la cosa es que no lo quieres para el matchup de top. Juega contra Triple Car in Móvil, ¿no? Juegas contra Oriana, Giggs Bryant, con Akali me gusta bastante. Me gusta bastante. ¿El que te gusta, Skyl, perdona? Akali contra Triple Car in Móvil. Akali contra Triple Car in Móvil. El matchup contra Cassandre no sé. Amigos y amigas, empieza el partido. Prácticamente ni se me escucha aquí desde Berlín. Más Lions Coy contra Fanatic. Por intentar llegar a la final. Por intentar llegar a la final de la LEC. Primer mapa de cinco, Kencro. Draft más estándar por parte de Fanatic. Que es verdad que sacan a Jins. Una Jins que se ha visto alguna corta vez esta temporada. Poco, pero la hemos llevado a ver. Jins que va a jugar Noah. Set up de hiperescalado para el equipo de Fanatic ahora mismo, Kencro. Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? A mí me gusta mucho el draft que tenemos. Ya sabemos que Karma es un pick muy tocho. La escena nos la han dejado. Que la llevamos jugando estas últimas partidas y nos la han terminado baneando. Así que nos han dejado libre con el Brown en este caso. Y las dudas, ¿no? El match at the top, a ver qué tal. Vamos con Cometa para intentar desgastarle un poquito. Ignite también para buscar ese uno contra uno en un momento dado. Yo os digo que mi deseo lo hemos conseguido. Tenemos tres líneas ganadoras y un jungla potente. Un jungla que debería ganar el uno para uno. Pero yo top no lo tengo tan claro. En plan… Del uno al ocho va a dominar a Kali. Luego, cuando Casante tenga al Kaenic, ya a la Kali le va a hacer menos, ¿sabes? Ya va a llegar a un punto que Casante sí que le gana. Pero del uno al ocho debería dominar. Mira el primer traeo. Llega la enclaza de Nautilus. Bien. Muy bien, muy bien. Dos almas para Supa. Primer traeo positivo para Supa, que está intractable en el momento con Senna. Pero Fnatic Sky la ha dejado abierta. Ha decidido dejar Senna abierta. Fnatic no se encuentra incómodo jugando contra Senna, ¿eh? Sí, y de hecho nos han sacado el Nautilus y jugando con Brawn, que es algo bastante estándar. También le hemos dejado a Razor que el Brawn lo puso intercambio a cambio del Xin Zhao. Así que a ver cómo va esto durante la serie. Recuerda, mejor de cinco. Sí. Las partidas que nos tenemos que ir adaptando también lo tiene que hacer Fnatic. Álvaro con el Ignite, ¿eh? Así que buscamos agresión en la línea inferior. Y Razor que parece que quiere gankear bot o no sé qué pasa que está haciendo ahora mismo. No, se va para arriba, ¿no? Pero me sorprende que ambos junglas han empezado en la botlane. Cuidado, que llega la clase de Nautilus. Ha entrado en el 2-2, no ha que recibe bastante daño. Supa que lo ve claro, pero a Jinx también le van a devolver el daño con los cohetes. Álvaro que había fallado la Q. Cuidado con los torneos en la botlane, que no estábamos diciendo Reven. Que me sorprende que ambos junglas están paseando de bot para top. De hecho, el Joya quería invadir. Ha visto que no está Razor. Entonces tenemos el Dive en bot gratis, ¿eh? Sí. Y de hecho, ahora mismo ya sabemos todo el passing de Razor. Está baqueando Jinx. No puede responder a este Dive, ¿eh? No puede. Por favor, por favor, córtale el back. Por favor, córtale el back. Le ha cortado el back. Hostia, vamos, ¿eh? Fanatic se quiere defender. Cuidado con este Dive. El Joya lo ve claro. Vamos a por... No, vamos a por... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora no sobrevives! ¡Ahora no sobrevives! ¡Ahora no sobrevives! ¡Vamos! 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 ¡Primera sangre! ¡Vamos! ¡Se repara el Joya! ¡Raflor va invadir! ¡Vale, Azul! Señores del chat, estamos en Berlín con 400 locos. El audio es el que es. Esto se vive con pasión. Si quieres ver un micro perfecto, vete a Antena 3 a ver a Jaime Cantizano. Cuidado aquí. ¡No hay más! No se puede hacer nada más. Este es el micrófono que hay, señores. No se puede hacer más. Lo que hay son hostias en la grieta del invocador y Razor se está haciendo el sapo. Primera sangre que se ha llevado el Joya. Cuidado con Razor, que midwimba sin Flashhead, bro. Vamos a ver si pueden hacer algo, porque sabemos que está por aquí, eh. Lo sabemos. A ver si le vemos aquí. ¿Le vemos? No. Él lo sabe. Nos lo quedamos. Sabemos por qué. Sí, la cosa es que nos ha robado. A ver, ha reaccionado bien Razor, nos ha robado dos campamentos. Bueno, un campamento y el blue. A ver, Razor no es gilipollas, ¿sabes? Algo va a hacer. Dimeamos en box Razor que algo va a hacer. Se ha pillado un Doran, eh. Tenemos un Doran, se ha comprado. Se ha pillado una espada de Doran, el chistado. Interesante. Reven es muy difícil que Razor no intercambie cuando tú dives a ese box. Obviamente. Claro. No, no, no. Pero en general, ultra worth it. Aquí Noah, que está muy jodido. Nivel 2. Uy, sí le da eso, eh. Qué lástima. Le portábamos el Flash, eh. Nivel 2, eh. Está nivel 2 y mira los minions. Está jodidísimo, eh. Vamos a volver a ir a livear. Ojo arriba uno contra uno. Merwin que le está calentando. Merwin que le está calentando. Oscar, que está perdiendo mucha vida. Oscar, que está perdiendo mucha vida. Cali contra Casante. Tú decías que no es un matchup que hayamos visto mucho, pero sorprendente, ¿no? Cuanto menos. Sí. Yo creo que Casante, obviamente, no te puedes permitir una... Doble cangrejo, no está mal, eh. Sí, doble cangrejo. Y de hecho, no tienen summoners en Nautilus. Vamos a cachear aquí a Bran, porque Bran va a ir hacia el grunt. Lo vamos a ver. Lo sabemos. Lo saben ellos que estamos aquí. Jun lo sabe. Jun lo sabe. Hay que pelear en este... Jun lo sabe. Cuidado, Fresco. ¡Ay, cara! La caja ha fallado. Cuidado, la cuca ha fallado. Cuidado, Fresco. Néstor, que podemos tener problemas. Raffer, que reacciona. Esto puede ser... Ganamos esto, ¿no? ¿Está muerto? Jun, Jun tocado. ¡Va a ver! Jun, Jun tocado. Yola corre. Hay que darse la vuelta. Yola está muerto. El Yola está muerto. Son uno por uno. Viene Humanoid. Es nivel cinco. Hay que correr. Supa tiene flash. Viene Humanoid con todo. Álvaro está muerto. Le quiere curar Supa, pero cuidado, que tú le escudo. Gana tiempo, pero no es suficiente. Fresco, no se ha movido. El top, bien. El top. Le sale para Fanatic. Y el top, ¿qué está pasando? Está uno de vida. Oscar se va uno de vida. Oscar se va uno de vida, Oscar. Se va completamente zoneado. Mirwin, que le va a baquear ahí. Oscar se va para base. Le sale bien a Fanatic la jugada. Ahora es reventa. Aquí una pena que Fresco no haya podido rotar, porque en esta jugada anterior Fresco debería llegar primero. O sea, tenemos una Karma contra Oriana. Karma debería tener frío del uno al seis. Y debería ser Fresco el que llegue ahí. Si Fresco llega a llegar, aquí rompemos la partida. Estoy de acuerdo. Debería haber llegado Fresco a vueltas coreano. No sé qué ha pasado a Reven para verlo. Vamos a hacer una repetición ahora. Aquí, bueno, Jun no tenía flash. Lo castigamos, le conseguimos matar. El Yoya, claro, que ha flasheado para salir. Entonces ya se queda totalmente vendido. No sé si os dais cuenta que Yoya era nivel 3 y Razor 5. Sí, sí, sí. Razor va muy fuerte. Aquí, pues eso, la diferencia es el medio. O sea, pues Jumanoi viene, Karma no. Pues perdemos ya esto. Sí, porque de hecho, con Karma te puedes dar vueltas. Casi el juego que ha aguantado. Si esto llega a ser al revés, yo creo que lo podemos llegar a ganar. Pero claro, sí. Sí, sí, sí. Si llega a estar incluso, ya te diría, si llega a estar por ahí, eh... Es verdad que el micrófono... No tenemos flash aquí, cuidado. Cuidado, no tenemos flash. Llega también la claza Álvaro por delante. Álvaro que aguanta las hostias. Álvaro que intenta aguantar, pero Álvaro se muere. El Brantz este... Álvaro se muere. Brantz tiene mucho miedo. Rathor se pone hostero en la partida. Álvaro ha salvado a Supa, pero ahora mismo Rathor va muy fuerte y Rathor va a invadir el bufo rojo. Rathor va a invadir el bufo rojo. También Skain ahora mismo. Rathor que está con ventaja en la partida. Sí, Brantz va muy por delante. De hecho, es Kintzao un poco contra las cuerdas. Nivel 6. El dragón que no lo va a pillar y Kintzao está. Yo creo que un nivel por detrás justo, ¿no? Porque acaba de subir al punto de cenar. Y de hecho, no tiene campamentos. Se le acaban de parecer los golems. Este Brantz no lo va a volver a jugar. Pero bueno, nuestra composición va relativamente bien contra Brantz. Luego tenemos Karma, luego Senna. A ver, arriba son 20.000 o en placa. Lo de arriba, cuidado. De hecho, el partido está completamente igualado. Sí, sí, sí. A pesar de lo que ha ocurrido. Álvaro, que le ha salvado la vida. Supa, supas el que se iba. Supa que no tenía el flash. Rathor, que está ya a nivel 6, volando de momento el bueno de Iván, el jungla de Fnatic. Va a haber quizá movimiento para los Kevis, ¿no? Me parece que han pingueado por ahí. Vamos a verlo ahora. Estaba moviendo también Nautilus. Sí, yo les daba a los Kevins y nos hacía el dragón. A mí me la pela. Sí. A ver. Es que Wim medio lo está pasando mal. ¿Qué decía Remen? Perdona. Que yo les daba a los Kevins y me hacía el dragón. No, yo creo que está bien, ¿no? Bueno. Es que sí, pero es que un Dragon Headseek mejor que los Kevins. Álvaro se mueve a medio. Vamos a ver. Cuidado el anclazo, que es muy malo por parte de Yuna. Aún así, obviamente, no tiene peligro Yuna aquí en esta jugada. El Joya que está invadiendo la zona de los Kevins. Bueno, invadiendo. Está directamente yendo a por los Kevins. Nivel 5 el Joya. Si rascamos alguno, no está mal, ¿eh? Ya. Con la ventaja que tiene Branzo, que ya es nivel 7. Hostia, 7, ¿eh? Ya. La verdad que Razo... Bueno, es que Razo tiene más farmeo que su medio. Y que el otro. Sí, no, no. Razo... A ver, hizo muy bien la jugada de antes de que cuando castigó toda la parte del blue en el dive. Bueno, es lo que hay. Ha habido un intercambio. Sí, ha habido un intercambio. Y al final es Branzo. Bueno, tiene 700 dolos de ventaja, 500 de ventaja al medio, que son también por la kill que se ha llevado humanoide en la rotación. Es que hay básicamente, ¿no? Sí, pero bueno, los Kevins ahora van a hacer que Chintzer se recupere. De hecho, ya justo pilla el nivel 6. Obviamente, Branzo va a ir por delante, pero repito, creo que tenemos una composición bastante decente contra Branzo. Tiene ya Liandry, cuidado. Tiene Liandry, ¿eh? Da mucho miedo, ¿eh? Minuto 9 de la partida. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Hay que tener mucho cuidado y no buscar enfrentamientos contra ese Branzo, ¿eh? Sí, o bueno, si se le va la pinza a cazarle, ¿no? Básicamente. Claro, claro, pero... Eh... Es que ahora mismo tira una R y se va a morir alguien bajo torre. Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. El top es una locura lo que está haciendo Mirwin, ¿eh? Que no estamos hablando de ello. Es una composición de victoria, sí. Premen, ¿pelearías este dragón? No, ni de coña. Tenemos al Yoya ahora mismo haciéndose el azul, está en la otra punta del mapa. Esto es suyo. El Yoya, que como decía Sky, al menos es nivel 6 hacer alguna jugada. Así que dragón, que se va a quedar Razor. Nivel 8 para Razor. Nivel 8 para Razor. Lo celebra la hinchada de Fanatic Supa, que va a recuperar el destello, pero quieren hacer jugada encima de Álvaro. Álvaro, que sí que tiene el flash disponible. No tenemos visión. Aquí puede venir el dive. Cuidado con Álvaro. Puede estar en problemas. Álvaro, que necesita aguantar con el calvo como pueda. Hemos visto a Brandt. Tenemos la info de Brandt, que pega. Vale. Como un auténtico camión, al menos aquí nuestra bonding, que va a aguantar. Tenemos además la info de Brandt. Esto es importante. Bueno, aquí no han sacado nada. Ahora el Yoya va a estar por la zona de bot. No sé si quiere hacer toda la jungla o va a querer gankear. Brandt que vuelve. Brandt está volviendo, sí. Nos saca ventajita un poco. Es que le saca dos putos niveles, tío. Ya. Lo hemos visto, lo hemos visto. El Yoya va a subir al 7. Cuidado con la R, cuidado con la R. Cuidado con la R. R de Jinx. R de Jinx, cuidado. R de Jinx, pero tiene que traspasar la Supa, ¿no? Para tirarla. Cuidado. Cuidado, Supa, ponte por delante. R de Jinx, cuidado, R de Jinx. Cuidado, R de Jinx. No tiene nada. Bueno, está bien, no ha sacado nada. Bueno, bueno, bueno. Ni siquiera Flash, eh. Joder. Bueno, bueno, bien. Ojo, cuidado, que no le ven. Vale, vale, vale. Podemos matar a Jun. ¡Está buena! Ay, me gusta el Yoji, eres muy listo. Yoji puede ir a por Jun. Tiene Flash, eh. Flash va con todo. Nautilus debería morir. Llega Fresto. Para Supa, por favor. ¡Bien! Vale, bien, bien, bien. ¡Para Supa! ¡Aaah! Flash, Sultil, Nautilus. Muy buena aquí. Flash, Sultil, Nautilus, R de Jinx. ¡Vamos! Esto es muy bueno. Cuidado aquí. ¡Qué listo! Muy listo. Muy bien, tirando de caderitas. Pégale la cupa, Dios santo. ¡Madre lo que pega! Aparece esta kill de Supa. Es fantástica. Porque además, veníamos de aguantar la ultimate de Razor Kambot. Sí, y muy bien. Porque también conservamos el destillo de Senna. Esa W que ha sido muy buena, muy inteligente. Perdemos el destillo de Xin Zhao, pero esta Senna 2-0 por delante me encanta. Y no hay tanta ventaja en Brandt ahora ya. Cuidado, hay cuidado. Ya no hay tanta... 500 no es tanto para lo que está pasando. Sí, es ventaja, pero... Mira todo el par que le saca, es que no es tanto. A ver, la ventaja es más en experiencia que en otra cosa. Sí. Porque son 600 de oro, pero en experiencia es un nivel. Sí. Partida totalmente igualada, o sea, no hay más. Me gusta ver a Mirwin farmeando. Hay que decir que ahora, Kassante, a la que complete el Kaenic, va a poder aguantar mucho más la línea. Ya ha pasado la peor parte, Kassante. A mí me da un poco de miedo el combo que tienen. R de Brandt y Orianna pueden hacer mucho daño. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, también os digo una cosa, eh. Braum gana tiempo, Skain, eh. Braum gana tiempo. Braum gana tiempo, eh. La E, con la E. Y no es ni nivel 6. Ahora sí es nivel 6, Álvaro. Tienen un hiperescalado tremendo. Hay que decir que ahora Senna es mucho más fuerte que Jinx si peleamos. Cuidado, Mana por Razor, Razor, que está enganchado. Llega la ulti de Álvaro, que quiere llegar también la ulti de Senna, que es mala porque ha llegado un poco tarde. Qué lástima. Qué lástima, porque era una muy buena cazada. Era muy buena, lo teníamos claro. Ha llegado un poco tarde la ulti de Super, Fresco y medio. Que ha pasado, Manoid. Cuidado, Ulti de Jinx. No creo, no. No la ha tirado, no la ha tirado de momento. No, no. No la ha tirado de momento. Vale, vale. No la ha tirado de momento. Vale, no tiene Flash, por cierto. Ni Flash ni Ulti-Humanoid, que ha buscado la solo kill en medio. Fresco y Wicke ha conseguido mantener su Flash. Qué lástima, porque era una muy buena cazada en Razor, que por cierto, tampoco tiene Flash. Qué lástima. La Q de Blanc de Álvaro, que no ha impactado. No sé si se iba a cambiar la jugada. No lo sé, pero bueno. La Q de Braun, ¿no? Y bueno, la ulti de Senna, más que llegar tarde, es que ha flasado Razor, básicamente. Sí. Pero bueno, Flash de Braun también, sacarlo siempre es muy, muy bueno. Así que... Sí. Y el Loriana. El Loriana también, sí. El Loriana me gusta haberlo sacado. Kevins, que salen otra vez. Recordemos que tenemos tres. Hay que intentar castigar ahora lo de Brandt, ese Flash. Vamos a intentar hacer algo contra él. Y él tiene un shutdown importante. 500 de euros de shutdown tiene, ¿no? 200 más la kill. Es un dinero bastante importante que se lleva Supa mucho cuidado. Supa está también en un momento. Mira que Jinx escala, ¿eh? Pero... No, no. La Senna ya sabemos cómo funciona. Ya, ya, tal cual. No sé cuántas más lleva, no se ve, ¿no? Sí, se ve. 33. 33. 33. Qué cojones, qué locura. Cuidado, Álvaro. Me preocupa un poco esa Oriana, tío. Una Oriana ganando líneas, saliendo con un kill, farme perfecto. La verdad es que se ha empezado a ir de madre un poquito. Es verdad que es difícil que Oriana no farme perfecto contra Karma, sinceramente. Lo veo complicado, la verdad. Yo creo que Karma no es una campeona que te meta tantísima presión como para darle problemas a Oriana. La verdad. Teleport 2, Karin, indirecto. Ojo con el dive. No tiene destello, ¿eh? No tiene Flash. Puede estar bueno. Vamos a por Humanoid. Queremos castigar... Qué bien a los que van a ir. ¡Vale! ¡Vamos! Kill para el Joya que ya llevamos! Lo que tanquea el Braum, qué buena realidad. Lo que tanquea Braum es una locura. Si Oriana no tiene Flash, hay que castigarla. Kill que se lleva al Joya. Aquí la gente se vuelve loca, superrespetando en bot. El Joya muy activo en la partida. Reven ha estado en todas las kills de momento. El Joya, la verdad, que de momento está jugando muy bien. Razor que está contestando, está farmeando un montón, pero el Joya está teniendo lo que dices, 100% de kill participation. Y aquí muy listos, tío. Tanto Frescubi como el Joya han mantenido la distancia para que Oriana no les dé la show wave. Que no se nos vaya aquí la olla. Sí, y cuidado. Es verdad que tenemos todo disponible. También os digo, eh. Tenemos ulti de Chinzau, tenemos la ulti de Braum. A ver si podemos pelear aquí, porque esto para Brandt puede ser muy bueno, aunque Brandt no tiene Flash. Tenemos también la ulti disponible y el Flash, perdón, del Joya que le va a volver en nada. Queremos forzarlo. Importante para el jungla español. Queremos forzarlo. Hay TP de Milwin, no hay TP de Ascarlin. No tenemos TP. No tiene TP Brandt, hay TP de Flash Brandt. Necesitamos aquí prioridad de Mizo o nos vamos, eh. Sí, ya no está. La show wave aquí me da un poquito de miedo. A ver qué podemos hacer. Cuidado, Supa se enfrenta en el uno contra uno. Supa está reventando a Noa. Dios, qué daño. Supa está reventando a Noa. Tenemos que cazar a alguien. Llega la ulti de Braum también, pero no lo vemos claro. Nos vamos. Cuidado con el anclazo de Nautilus que recibe muchísimo daño. Nos vamos, nos damos la vuelta. Estamos mirando desde lejos. No me convence esto. Espera, tenemos un poco de sustain. Tenemos un poco de sustain. Cuidado con el Yo-Ya. ¡Te voy a! ¡Hostias! No. La onda de shock es muy buena de Humanoid. ¡Fresco wave sobrevive! Está muy tocado, qué lástima. La onda de shock de Humanoid ha sido buenísima. El anclazo al aire por parte de Yun. Pero aquí Humanoid ha sacado el carro, Reven. Aquí si el Yo-Ya llega a tirar la ultimate para que la show wave no le haga daño, quizás sale medio bien esto. Aún así, creo que habían pillado la posición ya. Creo que era mejor regalar el dragón. Ya. E irá por la siguiente pelea. Sinceramente, si el Yo-Ya flashe ahí tiene ultimate, creo que podemos pelear eso, ¿eh? No es coña, ¿eh? Puede ser, sí. Creo que podemos pelear eso, ¿eh? Nos ha faltado quizás, pues eso, agresividad por nuestra parte. ¿No hará tiempo? Vamos a ver, Vala por Razo. Razo no tiene flash. Queremos echarle de la zona. Está llegando flash. Vale, vale. Buena, 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 buena. Álvaro nos quiere perder el heraldo. El Yo-Ya que está llegando. Yun también. Oscar Inning arriba, que ahora parece que tiene ventaja. A ver quién se lo lleva. Viene Brand, puede haber pelea de Smite ahora. Cuidado, que viene fanática a la contra. Cuidado, que viene fanática a la contra. ¿Quién se lo lleva? El Yo-Ya no lo ve claro. Va a haber pelea de Smite. Va a haber pelea de Smite. El Yo-Ya que quiere buscar el engage. Esto se está reseteando. El Yo-Ya se lo quiere llevar. Vale, bien. Se lo va a llevar el Yo-Ya. El Yo-Ya se lo quiere llevar y se lo va a llevar el Yo-Ya. Pero en Bob. En Bob, cuidado. Que puede ser la primera torreta para Yings. Qué lástima, Reven, esa pelea en el dragón. Qué lástima esa banda de choque de Humanoid. Una lástima, porque creo que podríamos haberla llegado a ganar si, como dices, el Yo-Ya llega a tirar la ultimate. En top, ya Akali ya pierde el uno contra uno, yo creo. Hay que decir que ahora Akali, pues es una Akali farmeada, tiene más oro que Cassante, pero ya no… Buah, es que el Brands, el Brands, eh. Ese es el combo que hay que tener mucho cuidado. Si flashear, el Yo-Ya es muy peleable. Mira cómo se han quedado, eh. La saqué, claro. Se lo han comido. Se lo han comido. Sí. No sé si teníamos R de Sena en ese momento. Sí, teníamos R de Sena. Sí, yo creo que ahí, si tiramos todo… Ya, si lo jugamos perfecto, la pensé que lo podemos crear. Bueno, tenemos un final o… Sí, vamos a ver dónde lo queremos tirar. ¿Dónde estaría bien? Quizá mid, como siempre, o yo qué sé. Yo creo que abrir la torreta de medio es claro contra Orianna. Ya, es lo suyo, ¿no? Veremos. Sí. De momento, la ventaja es… Hostia, la de almas que tiene Isupa, que las pide todas. Es mínima la ventaja, por decirlo así, ¿no? Son mil y poco. Cuidado que no sea de madre, cuidado con esto… Cuidado con la casada, cuidado con la casada, nos revientan. Álvaro en problemas, Álvaro se muere con el flash. El daño de Brantz es una locura. La ulti de Jinx al aire, lo de Brantz es una locura. Va 5-0, hostias. Brantz va 5-0, eh. Madre de Dios y de mi vida, lo de Razor, que es una cosa de locos. Hostia, tira a R y se mata a tres, tío. 5-0 con Brantz. Bueno, por eso hay que castigar cuando Brantz no tiene flash, porque como Brantz te pille, es una auténtica locura. Buah, Brantz es una barbaridad, eh. Vamos a necesitar esa Kali que haga su función, pero… Sí, sí, sí. Pero a ver cómo lo paramos, tío. Ya. Porque veo que Álvaro empieza a sufrir… Ahí vemos, el que más solo tiene de la partida Razor, el segundo es Humanoid. Necesitamos ahora un error también de Fnatic, eh. Sí. Es que encima los que más han más hinchado son los del wombo. Doble R y es que mitad de vida te hago más. Ya. Ya, ya, ya. Bueno, vamos a ver si vamos a hacer alguna cazada. Y aparte se ha muerto Álvaro flasheando. Eso me ha dado mala vibra porque es que tienen demasiado daño, eh. Necesitamos a Mirwin, tío. Necesitamos que Mirwin haga de sus cosas, porque yo creo que flanqueando con Akali, como consiga destruir a Razorco o a Oriana, la partida cambia. Entonces necesitamos, pues eso, que empezara a jugar el 5 contra 5 y ver a ver si Mirwin hace de las suyas, tío. El problema es que jugamos a poros. Bueno, esto aguanta mucho, eh. Es una piedra, eh. Cuidado, cuidado. Es muy difícil ir a por Oscar. Y es verdad que nos ponían el zoom. Pero, claro, el problema es que Fnatic tiene un hiperescalado importante también, eh. Es que Fnatic está con Oriana y Jinx casante. Vamos a ver, el Egaldo que va a golpear. El Egaldo que va a golpear. Viene Frescogui con todo. Lo quiere defender Fnatic y lo van a defender sin problema. Sin hecho, cuidado. No busque a Oscar la cazada. Sí. Yo, de hecho, creo que el early aim era nuestra baza más potente. Sí que es verdad que no es que escalemos mal, porque tenemos una Senna, tenemos Akali. Pero nuestro early aim era muy fuerte. La Q es buena por parte de Karma también para pokear un poco, pero es que aquí está muy bien, yo creo. Aquí Fnatic se encuentra muy cómodo. Alguien tiene que ir a top. Sí, 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 sí. Bueno, pues hay que defender top. Sky, no queda otra. Sí, tenemos que hacer collect oleadas, recogerlas. Y está claro que obviamente quien está pagando los platos rotos es Álvaro, es la frontlane y está jugando contra un Brand 5-0. Sí. Y te one-shotea pese a que tengas el inquebrantable. Así que a ver qué inventamos. Tenemos una Akali que hace mucho daño en backlane. O sea, a personajes como Brand tiene que ir con mucho cuidado Raffer contra Akali. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese daño, porque son palabras mayores. Aparte, Nautilus puede jugar absolutamente gratis. Como quiera, sí. Sabe que cada gancho, si está Brand, es jugada worth it para su equipo seguro. Es que saca cinco niveles Álvaro. Sí. Ya. Sí, sí. Bueno, es el support. Sí, y también es eso. O sea, ahora mismo Brand es... Mira el farm que tiene y va 5-0, tiene esos dos ítems. Ya. A ver si se puede hacer algo contra él. El tema es que a nada que hagan un combo te van a matar a un par. O sea, que lo tenemos que jugar muy bien ahora. Exacto. Como nos comamos esto, por ejemplo, mira, si ahí nos llegan a hacer algo, Cuidado, Álvaro. Porque ahora mismo Brand no tiene ni que dar las habilidades. Está en ese punto complicado. Qué bien, Álvaro. Ha parado la R. Álvaro le ha parado con todo. Ya, pero se ha morido. Álvaro gana tiempo. Uf, ha parado el gancho. Álvaro gana tiempo, pero es que le han gastado todo. Le han gastado todo, Álvaro. Queremos tirar la torre de medio. Queremos tirar la torre de medio. Cuidado con la clasera. Alma Infernal. Hay que pelear, yo creo. Ojo con Milwin. Cuidado con esto. Alma Infernal. Es un 5-4. Intenta pegar Supa desde lejos. Vamos, la ulti de Supa, que es muy buena. Os veníslo. Senna está pegando mucho. Senna está pegando mucho. Senna está pegando mucho. Senna está pegando una barbaridad. Lo ha habido Senna, loco. Milwin también. Senna no para de recoger almas ahora mismo. Vale, vale. Es de lo que Jix también ha pegado mucho. Pero el tiempo, cachoño, ya ha sido brutal ahora. Hemos medio levantado la tinta y queremos la torre de medio. Queremos la primera. Cuidado con el flanqueo. Oh, está Razor llevándose de agua. Tp de Oriana, eh. Va a haber Tp de Oriana. Viene Humanoid con todo. Está fresco, güey, también en la jugada. Cuidado con esto. Razor se va. El Yoya que aparece en 10 segundos. Razor se va. Razor tiene el flash. Cuidado, eh. Razor tiene el flash. Cuidado, Humanoid ha tirado el Tp. Cuidado con esta jugada. Quieren rushearlo. Sí, lo van a rushear, ¿no? Eh, Senna puede venir. Brown también. A ver si Álvaro chequea. Lo sabe Álvaro. No tenemos nada de tiempo. Lo explotan, eh. No podemos pelear. Es imposible pelear esto. Es alma infernal, eh. Cuidado, infernal con este tipo me da muchísimo miedo. Si te das cuenta, Reven, no está el Yoya. Es que no se puede pelear. Es pelear sin smite. Aquí, menos mal que Álvaro se ponía adelante. Sí que se ha muerto, por lo que dices. Caen paga los platos rotos, pero ha parado un gancho que iba a Supa. Mirwin ha hecho mucho daño. Mirad lo que ha hecho Mirwin, por cierto. Mirad la backline Mirwin, eh. Lo que le hace Humanoid. Le va a sacar el flash. Molesta muchísimo Mirwin. Y aquí, Supa ha pegado todo lo que ha querido en esta teamfight. Aquí, Óscar, porque aún no tiene mucha armadura, porque se ha hecho Kain y se ha hecho botas de resistencia mágica. Entonces, Supa lo destruye. Sí. Supa es nuestra esperanza. Y el Yoya no tenía flash. Qué lástima. Y aquí ha pillado bastantes almas Senna. Sí. Tiene ya 63 almas, minuto 20. Bueno, no está mal. Con el farm que tiene, 200 minions. Va 3-0, cabrón. Hostias. Sí. Pega bastante, pero es que el daño de Brand es infernal ahora mismo. Estamos a dos mil... No, y lo que tienen es alma infernal. Necesitamos que mate a alguien, yo que sé, un Mirwin o alguien que se lleve SK. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Un K, un pfff. Es que son mil de oro lo que da ahora mismo Brand prácticamente. Son mil de oro. Razor que en el carril superior, 5-0 con Brand. De momento no ha muerto. El Yoya, 2-3-4 con Sinzao. Qué bien vendría ese shutdown. También va muy bien Akali. Cuidado. Brand ahora mismo da un K de oro. A ver, matar a Razor, que es media partida ahora mismo, pero es difícil. Fresco está en bot. Tiene el TP disponible. Cuidado, Álvaro. Le van a cazar a él. Cuidado, Álvaro, porque van a cazar a él y también quieren cazar al Yoya. Hay que tener cuidado, porque Fresco está en bot. Tiene el teleport, evidentemente, pero no está de momento en la jugada y si pueden ir a por Álvaro, van a por él. Cuidado, cuidado. Sí, sí, es que lo matan. Es que lo matan. Es que lo matan. Se va a morir ahora. Está muerto. Rebota, rebota, rebota. Al menos se han costado dos ultis. Algo es algo. Ya, pero va nada, va. Es por raro. Ya, pero hay que pelearlo. Hay que pelearlo. Hay que pelearlo. Hay que pelearlo. No hay ulti de los dos a PS, ¿eh? No hay ulti ni de Oriana ni de Brandt. Algo es algo. Hay que pelearlo. Hay que pelearlo. Mirwin que tiene que entrar en la backlane. El Yoya que los puede robar. Por favor, el Yoya, entra como sea. El Yoya tiene que entrar como sea. El Yoya lo está esperando. El Yoya lo está esperando. El Yoya puede entrar. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Por favor, Mirwin. ¡Mirwin! ¡El Yoya! ¡El Yoya! ¡El Nuestro! Lo ha robado nuestro. ¡El Nuestro! ¡El Nuestro! ¡Lo ha robado! ¡Lo ha robado! ¡Lo ha robado! ¡Echo de aguanto, por favor! ¡Supa recordó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo ha robado! ¡Lo ha robado! ¡Lo ha robado! Lo ha robado a Supa, creo. Ha sido Supa. Creo que lo ha robado a Supa. ¡Nos ponemos por delante! ¡Ay, Elmo y Ferrae! ¡No sé quién lo ha robado! Porque mientras callan Nelson Sky… Mira a Mirwin, eh. Mira a Mirwin. Mira a Mirwin lo que le ha hecho a Monoi. Madre mía la Kali, eh. ¡Qué asco! ¡Vamos! ¡A ver, a ver! ¡Vamos! Han hecho… Smythe… Ha sido Supa. ¡Vamos, Supa! ¡Vamos, Supa! ¡Vamos, Supa! ¡Vamos, Supa! ¡Vamos! Esto es muy importante. A ver qué puedo sacar con el Nashor. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que castraron todo el Álvaro. No tenían nada. Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vale. ¡Alma Infernal en dos minutos! Poder usar este Nashor y setear ya el dragón siguiente es clave. Es como… Joder, y Razork se ha ido vivo, tío. Ya. Y Razork se ha ido vivo, tío. Yo creo que Razork sabe que si pillan la kill en él es muy chungo. O sea, él está jugando un poco reservado. Ahora mismo es que hay mil de oro en Senna, con Karma encima. O sea, en SSI prácticamente. No, GG no, pero se te complica. Pero Razork no se va a morir. O sea, es un juego muy defensivo. Con la tontería estamos por delante. Es verdad que percienden dragones. Pero el marcador de oro lo hemos recuperado. Torreta del carril superior. Cuidado con Juna ahora. Cuidado con Juna ahora. Cuidado con Brandt, que ahí hace mucho daño. Cuidado con Brandt, que ahí hace mucho daño. Lo que pega Brandt es una barbaridad y Mirwin no está. Junker se va uno de vida. A Mirwin le van a dar la onda de choque. Mirwin está en problemas. Mirwin va por Noah. Mirwin tiene mucho daño, pero se ha muerto. Hostia, esto es malo, malo, malo. Pero Mirwin se ha muerto. Brandt pega una barbaridad. Es que ahí está manteniendo el sol en la partida. Junker se ha ido a cien de vida. Madre mía, tío. ¿Cómo pega? 7-0 para… Es que son ideales para Brandt. Sí. Son ideales para Brandt. Y si no fuese tan feleado… Pues no pegaría tantísimo, pero… La onda de choque ha sido de genio, por cierto, a Mirwin. Hay que decirlo, ¿eh? Sí. Ha sido de genio. Qué lástima. ¿Cuánto queda para el dragón? No, no, no. Un minuto. Al dragón llegamos. Al dragón llegamos. Y vamos a llegar con el flash de Álvaro. Sí. Álvaro se la están liando, tío. A ver, Senna revienta, eh. Pero claro… Cuidado, Álvaro. Cuidado con el face check. El problema de Senna es cómo llega Razork, ¿sabes? Cuidado. Lo que pega ya… Senna tiene mucho rango. Le falta nada para las 80 almas y… Cuando tenga las 5 estará muy cómodo, pero aún queda. Madre mía, Razork está aguantando la partida del solo, tío. Madre de Dios, eh. Ha sido calentada lo de Jun. Pelear en esas zonas con Brandt es jodido. Parecía que Jun se moría, pero ellos eran 5 y nosotros eran 3. Ya, cuidado. Cuidado con esto que viene, Óscar. No está en posición Mirwin Aune. Tenemos que esperar un poquito. Tenemos que esperar para la posición… Este alma es media partida. O sea, Brandt con alma infernal va a ser más 7-0. Buena hostia. Buena hostia. Cuidado con Mirwin. Está intentando pillar la backline. Tienen todos los wards ahí, eh. Lo tienen todo. No va a poder… Bueno, Mirwin a la Miro no saben dónde está, eh. Ya, pero… Pero tienen wards en su ángulo. Tienen wards. Razork tiene flash. Razork tiene flash. Lo tienen todo, menos Jun. Cuidado con el Joya. Lo van a reventar, eh. Al Joya lo van a reventar. Va a flash y a razork, no puede razork, no puede razork, no puede razork. Hay que agarrarlo, ¿lo acabamos? No, flash Razork, sacame la Q de Karma, sacame la Q de Karma. Lo acabamos. Fuera, 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 fuera. No, no, no. Hay que pelear, hay que pelear. Pilla a Álvaro. No, lo van a sacrificar. No, pero no podemos escapar, eh. No, no, pero no podemos escapar, eh. Hay que pelear. Hay que pelear. ¿Qué estamos haciendo ahora? Nadie está pegando aquí. Nadie está pegando. Vale, no, no. Está bien. Uno por nada. Cuidado, Razork, se puede morir. Cuidado, Razork, se puede morir. Cuidado, Razork. Cuidado, Razork, se puede morir. Cuidado, Razork, se puede morir. ¡Vamos! Hay que sentirme, hay que ser el hilo, hay que ser el hilo. Síguimos, vamos. ¡Vamos! ¡Sí! Medio, medio. No hay wait, hay que ir a medio. ¡Mirwin, Mirwin! Lo ha hecho Mirwin. Mirwin es Dios. Mirwin es Dios. ¿Cómo ha encontrado esa ventana? Es un genio. Es un puto genio. Muy importante que se quede sin flash. Mirwin, 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 Mirwin. La ventana que ha encontrado Mirwin es para hacerle un monumento. Es para hacerle una puta estatua y alabarle cada mañana. Mirwin esperando a que Razor esté en un ángulo en el cual no puede estar porque no tiene flash. Mirwin, Mirwin, mira a Mirwin. Ve a Razor. Razor sabe que no tiene flash. ¿Le mete la E aquí? Y su equipo no le cubre, tío. Lo juega muy inteligente. ¡Muy bien daño que hace! ¡Dios! 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 Madre mía. Y bueno, aquí Supa ya puede pegar. No está Razor. Tiene un montón de rangos ENA. Han jugado muy bien también con el espacio fresco. Muy bien. Han jugado muy bien también. Hemos jugado a la teamfight más inteligente. Estamos por delante ahora mismo, Canekro. Estamos por delante ahora mismo en el marcador de oro. Y la peleada que lleva ahora mismo Senna también es histórica. El Supa va hasta el culo. Sí, sí, sí. Que no ha muerto. Sí, sí. Estamos 3500 de oro por delante y, sobre todo, Reven el dragón. ¡Hemos parado el alma! ¡Muy! ¡Mirá hace el daño, chaval! Qué locura. Mirwin se ha llevado mil de oro. Mil de oro, exacto. Sí, sí, sí. Mirwin se acaba… No, mil de oro no. Más. Acá ha matado. Ahora lleva ahí 1500 fácil, más los Asís, más las Torres, los K. Te matan, pero es que es worth it. Te llevas todo el banco, ¿sabes? Es una polla, claro. Ha atracado el banco. El Joya al 14, también importante. Además, ahora es que… El Joya está a 500 de oro. Sí. Cuidado, Toni es Brandt, eh. Cuidado. El powerfarmeo de Brandt se ha frenado, ¿eh? Suppa con filo infinito y además… ¡Hostias! Nadie tiene Tavis, tú. Por favor… Suppa es una locura ahora mismo. Sí, pero las 80 almas ya las tiene. Esto es histórico. Ahora mismo, Suppa… Y tiene flash. Está muy, muy gratis en la partida. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué fresco, güey! Tiene sombrero. Fresco, güey, no se ha muerto. Tengo que ir con la partida. No creo, ¿no? Uy, 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 uy. ¿Qué queremos hacer? Razzor está vivo. Jugamos Nashor. Queremos tirar tier 2 de top, yo creo, ¿no? Sí, y jugar en esta jungla, aunque tenemos que tener cuidado… Cuidado con cazadas y con teatro. Cuidado con cazadas. Por favor, defended a Suppa. Suppa en filo infinito. Y mucho cuidado en espacios cerrados con Brandt, como antes. Da miedo. Tiene zonía Razzor, cuidado. Yo creo que lo sabemos, ¿eh? Suppa va a estar cool, tíos. Suppa con una R revienta. Están esperando al flash de Brandt. No son solo los autoataques, la R mismo en área. Razzor no tiene flash. Buena, buena, buena. Buena Q, buen pokeo. El Joya tiene flash, por cierto, nivel 15. Está hasta por delante. Sí, presionando tope. No pueden limpiar la web de tope. Si nos pegamos antes del flash de Brandt… No tienen visión, cuidado, que viene Fanatic. El Nashor está cayendo rápido, el Nashor está cayendo rápido. ¿Cuánto le queda? 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 ¿7000 de vida? ¡Ay, miirwin se ha metido! Hay que pelear ahora. ¡Hay que entrar! ¡Mirwin está dando la vuelta! ¡Mirwin está dando toda la vuelta! ¡Mirwin va a entrar! ¡Hay que entrar con todo! ¡Zopa se reposiciona! ¡¡La UTIER, muy buena! ¡No ha muerto! ¡Mirwin! ¡No ha muerto! ¡Mirwin! ¡Mirwin, no ha muerto! ¡Mirwin, Vámonos! ¡Mirwin, Vámonos, Vámonos! ¡Livámonos, Vámonos! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Esta puta polla! ¡Vale! ¡Dios! Vamos. ¡No hemos acabado! ¡No hemos acabado! No sé si nos da tiempo, creo que no. Creo que no. Yo creo que sí, eh. Creo que acabamos, eh. ¡No nos da tiempo a acabar! Yo creo que no. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, eh. Yo creo que acabamos, eh. Yo creo que vamos a acabar, eh. Creo que vamos a acabar. Da tiempo, da tiempo, da tiempo. Mira la partida. ¡Vamos a acabar! ¡Plexo, Plexo, Plexo, por favor! Creo que acabamos, eh. Antes de que se agarran, antes de que se agarran. Sí, se acaba la coñilla. ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Para puta remada, tío! ¡Para puta remada! En Mirwin. Me cago en la madre del palo de Mirwin, loco. A Mirwin no le haces una estatua o te odio el de…